Diego Lainez está viviendo su peor momento de la carrera desde que llegó al Real Betis. En este momento les puedo afirmar que hace un mes que no pisa un campo de juego en un partido oficial. Mis hermanos le prometieron en la última ventana de fichajes que no se vaya, que tenía ofertas. En diciembre y enero aparecieron ofertas para este crack y le dijeron quédate que vas a tener tu lugar. Él se quedó, mis brothers, el lugar no aparece. Las declaraciones del director técnico son que ya va a tener su once ideal, que ya iba a tener momentos, que como cualquier otro jugador estaba entrenando, pero mis brothers, hay partidos en los cuales ni siquiera fue al banquillo. Les voy a mostrar cuáles son sus números, cuál es el interés de Diego Lainez y qué tiene que hacer. Y como si esto fuese poco, mis brothers, llega un refuerzo muy interesante, muy económico, algo que está buscando el Betis, como que puso un anuncio, necesito a este tipo de jugador en el mismo puesto que Diego Lainez. Viene a pelear el puesto con el mexicano. Mis hermanos, y vamos a hablar también del Tecatito, que el Sevilla está siendo escolta, sigue siendo escolta del Real Madrid y no le salieron las cosas muy bien. Pero el Sevilla tiene al Tecatito Corona tirando centros, dando pases y esta vez dio una increíble asistencia. Vamos a analizar también ese partido, así que quédense hasta el final del video, nos vemos en un ratito. Yo soy Pehuenu y Licenda, arranquemos de una vez. Suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like. Arranquemos. Bueno brothers, ¿vieron esa frase que dice me engañaron como a un niño? Bueno, así prácticamente fue lo que le sucedió a Diego Lainez, que aquella vez cuando quizá tenía una posibilidad de irse en el último mercado de fichajes, se mantuvo con el Real Betis, por la promesa de minutos por parte de la directiva. Y de su director técnico, pero no ha sucedido eso. El centrocampista mexicano Diego Lainez se encuentra molesto por la situación que vive actualmente con el Real Betis, pues no goza de minutos, ni de la confianza del técnico Manuel Pellegrini. A ver, solo que en lo que lleva del 2022 ha tenido 76 minutos disputados entre Liga y Copa del Rey, y en 13 partidos, a los que ha sido convocado durante la presente temporada. Y obviamente, como varios jugadores mexicanos, si todo sale bien, su meta está puesta en Qatar y poder hacer un buen desempeño en el Mundial, pero en su club le ha quedado pintado el banquillo este fin de semana. Fue suplente en el partido contra el Athletic Club, y la última vez que vio actividad fue hace un mes, el 13 de febrero ante el Levante. Sí, brothers, el muchacho cumplió un mes sin tener minutos, y estamos hablando que el Betis no solo está jugando la Liga. ¿Un poco de memoria? Bueno, fue así tal cual. El Real Betis no dejó salir al joven futbolista mexicano pese a las ofertas que tenían en la mesa, y en la directiva. Le prometieron brindarle minutos a lo largo de la segunda mitad del torneo, pero desde el cierre del mercado de transferencia. Esto no ha sucedido, y el que dijo que le iba a dar minutos fue su DT. Según algunos medios, como ESPN, dan conocimiento que Diego Lainez fue buscado por equipos de la Liga, a lo largo de diciembre y enero, además de otros fuera de España. Pero al final ninguna oferta se concretó. Pareciera, mis brothers, que la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el nivel que mostró con el equipo nacional no fueron suficientes para que Pellegrini le otorgue la confianza y le diera minutos de juego en la temporada. Pero bueno, digamos que eso también fue de la mano con su lesión, y eso lo ausentó un tiempo. Y como si esto fuese poco, y un indicio más a que realmente debe marcharse, el Real Betis está a punto de cerrar su primer fichaje de la próxima temporada y es nada más y nada menos que Luis Enrique, del Fluminense, que llegaría para competir el puesto en el que se desempeñe el mexicano. Según la prensa italiana, el club verde y blanco ya está en las negociaciones finales para hacerse de Luis Enrique, que tiene 21 años, es extremo por derecha y tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, por lo que no significaría un gasto descabellado para nada, en absoluto. De acuerdo con el sitio español El Desmarque, el Betis busca a un extremo consolidado que pudiera venir cedido o libre, o bien la opción de un joven que pueda ascender deportiva y económicamente en el mercado. Brothers, esto está que arde. Quédense esta parte y cerramos el video juntos. ¿Qué todavía queda? El Sevilla, escolta del Real Madrid. Antes de que terminemos el video, mis brothers, les voy a contar este partido. Algo así, pero primero y principal, es la asistencia del crack de Tecatito Corona, mis hermanos. Y mis hermanos, el equipo Rayo Valdecano, que jugó contra el Sevilla, venía de cuatro derrotas consecutivas. Está casi de la mitad de la tabla para abajo. Necesitaba y estaba obligado, obligado a ganar. Mis brothers, empataron en este partido. Fue positivo, mis brothers. Se llevó un punto con el que es segundo en la tabla. Dificilísimo de ganarle. Y bueno, mis brothers, le salió muy mal al Sevilla, porque ahora está a siete puntos del Real Madrid. Y tranquilamente podría estar a cinco puntos. ¿Qué pasará? Lo sabremos en lo que queda de torneo. Todavía falta un poquito más y hay que esperar. Pero, mis brothers, ahí lo tienen al Tecatito Corona luciéndose en cada uno de los partidos. Deja perlitas que este crack está dando que hablar en cada uno de los partidos. Ahora sí, cerremos el video. Barristas, gracias por quedarse hasta el final del video. Para mí es un placer increíble que estén aquí. Solo decirles que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y comenten lo que quieran. Aquí arriba les dejo mi otro canal que se llama La Barrida Reloaded. Es una hermosa extensión de este canal. Así que necesito su apoyo. Vayan a darle amor al último video. Y hay mucha, mucha información ahí. Yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos la próxima. Bueno, brothers, algunos se habrán preguntado por qué ya lo compraron, por qué se hacen los anuncios antes. Primero y principal porque tenía que ser antes de que cierren el mercado de pases. Pero ustedes se pusieron a pensar la cantidad de auspicios y empresas que pueden llegar a poner dinero antes de que llegue Héctor Herrera a Estados Unidos y pisar por primera vez ese hermoso campo de juego. Bueno, bueno, ni se lo imaginan. Ni están cerca de imaginárselo. A ver, les cuento un poco. Mientras el señor Héctor Herrera es alabado por Diego Simeone y sus compañeros en el Atlético de Madrid, ahora pasó de villano a estrella, no sé, a héroe. No se sabe qué es ahora, pero todos hablan maravillas de él y obviamente está brillando en la parte futbolística. Los del Houston Dynamo de la MLS ya están haciendo de las suyas. A Héctor Herrera y al Houston los unieron en su nuevo eslogan HH4HTown. HH por Héctor Herrera y H-Town por cómo llaman a Houston sus habitantes. Escuchen bien este número y van a entender el por qué es tan importante para este equipo un jugador de México y un jugador como Héctor Herrera. Tienen que saber que aproximadamente un millón de habitantes de la ciudad tejana son latinos. Con el anuncio de la llegada del centro campista mexicano para la próxima temporada se acercan nuevos patrocinios al club que ya cuentan con apoyos latinos como una compañía de ron nicaragüense. Según así asegura a su director general, ¿vieron lo que les dije de los auspiciantes? Bueno mis reyes, y sí, hay que empezar a recuperar el dinero invertido.